Lorena en mitad del lago. ¿Puedes decirle hola a la abuela? Sí. Hola, abuela. Dírate, quiero. Quiero. Te echamos de menos. Te echamos de menos. Queremos que estés aquí con nosotros. Yo, 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 que quedé aquí con nosotros. Muy bien. Aquí están las montañas. El lago otra vez. Una barquita. y los árboles también y Liana que se pone de pie no te pongas de pie que te va a caer al agua